Amigas y amigos de 4T, México. Les tengo noticias emocionantes sobre la conferencia de prensa de nuestra virtual presidente electa, Claudia Seinbaum. En esta conferencia, Seinbaum presentó las reformas constitucionales que serán enviadas a la Secretaría de Gobernación, marcando así su compromiso con la transformación del país y su objetivo de gobernar de manera justa e igualitaria. Durante la conferencia, Seinbaum abordó también el tema de la investigación de lavado de dinero en la empresa Latinos. En este sentido, nuestra presidenta electa reafirmó su compromiso con el combate a la corrupción y la transparencia en la administración pública. Es fundamental para ella garantizar que los recursos del país sean utilizados de manera adecuada y en beneficio de todas y todos los mexicanos. En cuanto a la seguridad, Seinbaum hizo hincapié en la importancia de fortalecer el poder judicial como una vía para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Reconoció que la seguridad es un tema prioritario para la ciudadanía y reiteró su compromiso de trabajar en conjunto con las autoridades correspondientes para brindar tranquilidad a todas y todos los mexicanos. Además, Seinbaum expresó su deseo de que Ifigenia Martínez, fundadora del PRD, le coloque la banda presidencial durante la ceremonia en el Congreso de la Unión. Este gesto sería un reconocimiento a la trayectoria y lucha de Martínez en la política mexicana. Bueno, el día de hoy invité a Ernestina Godoy, próxima consejera jurídica, para presentarles la redacción de las tres iniciativas que ya estamos enviando, recuerdan, al Ejecutivo para que a su vez las puedan enviar directamente al Congreso de la Unión. Y le voy a pasar la palabra a Ernestina para que ella pueda leerles cómo quedaría la redacción constitucional de tres temas. Uno, becas universales para niños y niñas de educación básica, que ahí también quedaría la de educación media superior, que ya existe pero todavía no está en la Constitución, la de mujeres de 60 a 64 años y la de no reelección. Quedarían la ley de el Issste, que todavía la estamos trabajando junto con el Gobierno de México, y la que planteé de pueblos indígenas y afromexicanos, que esa ya está en el Congreso porque ya había sido enviada por el Presidente. Adelante, Ernestina. Buenas tardes, muchas gracias. A ver, efectivamente, como lo anunció la doctora Sheinbaum, son iniciativas que se van a enviar a la Secretaría de Gobierno para que le dé el trámite correspondiente, perdón, de gobernación a la Maestra Luisa María Alcalde, para que se le dé el trámite correspondiente internamente en el Gobierno, sea presentada y que la próxima legislatura tenga todas las condiciones para su discusión y aprobación. Una es el tema de la beca universal para estudiantes, de educación básica, que es primaria, preescolar, primaria y secundaria, que es, como ustedes saben, la doctora aquí en la Ciudad de México instauró esta beca universal. Aquí se le llamó mi beca para empezar. Entonces, esta es una iniciativa que va a nivel nacional. También, como ustedes saben, ya existe la beca universal para la educación media superior. Entonces, es un agregado al artículo, al artículo cuarto constitucional, en el que se prevé que para estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y media superior del sistema de educación pública, se garantizará el derecho a una beca universal en los términos que fije la legislación respectiva, que es el principio de lo que aquí es la beca para empezar. Esa es una primera reforma al artículo cuarto constitucional. En el tema de mujeres, que también lo anunció la doctora, es primero, en el primer párrafo estamos proponiendo ya la… que entre la… lo que es la realidad ahorita, que ya es a partir de los 65 años, la beca universal, la pensión no contributiva para los adultos mayores actualmente continúa en la Constitución a partir de 68. Entonces, le estamos actualizando con 65 años. Y agregando un párrafo para que las mujeres mayores de 60 años y hasta 64 años tendrán derecho a recibir una pensión no contributiva equivalente al menos a la mitad de la pensión establecida en el párrafo anterior. Esa es la… la siguiente reforma. Bueno, quiero decir que en la… en la del… en la beca universal para estudiantes, a lo largo de la exposición de motivos y en los… en los… en los artículos transitorios, se prevé la forma en que va a ser paulatinamente instaurada, empezando el primer año con todos los estudiantes de nivel de educación de secundaria, ¿sí? Que… que esta… esta beca va a llevar al… va a beneficiar alrededor de 22 millones de estudiantes, pero por el primer año van casi 6 millones de… de estudiantes que van a ser beneficiados. La tercera iniciativa es el de la no reelección, que ahí implica la modificación de varios… de varios artículos constitucionales, ¿no? Para impedir ya la relación… la reelección de senadoras, senadoras, senadores, diputados del Congreso de la Unión. Ese es el artículo 59. No podrán ser reelectas para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato, ¿sí? También se prevé que las… los suplentes que hayan tomado posesión del cargo por alguna razón, tampoco podrán ser electas para el periodo inmediato siguiente, aun cuando sea el carácter de suplente. También se modifica el artículo 116, que tiene que ver con las constituciones estatales, para que se prohíba la reelección a las legislaturas de los estados para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato. Las personas diputadas suplentes podrán ser electas para el periodo inmediato con el carácter de propietarias, siempre que no hubieran estado en ejercicio del cargo para diputados propietarios, no podrán ser electos para el siguiente periodo. También en relación a la Ciudad de México, el artículo 122 constitucional, se reforma para que los diputados a la legislatura igual no puedan ser reelectos para el periodo inmediato posterior. Igual se prevé el tema de las suplencias, que si han tomado el cargo no podrán ser, no podrán ser reelectos. Igual, en el 122, la prohibición de la reelección consecutiva para el cargo de alcaldes, alcaldesas y concejales. Igual no pueden ser electos. De alguna manera, pues en toda la exposición de motivos, se establecen todas las razones por las que estamos nuevamente regresando a lo que fue el lema de la Revolución Mexicana, que es sufragio efectivo no lesiones, nuestra historia y que en algún momento se faltó a esto y la doctora decide regresar y retomar la esencia de la Constitución del 17. Y, pues, justicia para las mujeres y garantizar a las familias mexicanas que los niños, las niñas de los niveles básicos, preescolar, primaria y secundaria, tengan no solamente que el Estado garantice una planta de maestras, maestros, una infraestructura, sino las condiciones económicas, sociales, para que pueda ejercerse el derecho a la educación, el derecho universal de la educación. Esa es la reforma. Hoy la doctora está firmando el oficio para ser enviado a la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Gobernación, pues, verá todo el trámite interno para que sea presentado como iniciativas al Congreso de la Unión. Pero creo que puede ser la Cámara de Origen, la Cámara de Diputados, igual que está la otra. Y estamos trabajando la reforma a la ley del Issste y, además, ya también terminando, no terminando porque es una ley bastante, una iniciativa bastante acabada, acabada el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, que es una lucha histórica y que vamos a seguirla trabajando y teniendo contacto con todas las comunidades de México. Eso es lo que tengo que informar. Pues esa es la información que tenemos y, además, cumpliendo con lo que nos comprometimos en campaña y que habíamos presentado, le recordamos que en el caso de niños, niñas, iniciaremos el 2025 con 6 millones de adolescentes que asisten a la secundaria, de 12 a 15 años, formalmente es la secundaria, pero obviamente varía la edad. Y en el caso de mujeres van a ser un millón de mujeres, que estamos estableciendo la condición de universalidad para que pueda hacerse así. Y en los primeros tres años se estaría cumpliendo completamente con la universalidad. Pues listo. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Berenice Telles, de Diario Basta. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, senadora. Mi primera pregunta tiene que ver con lo que acaba de mencionar en la mañanera el titular de la UIF, Pablo Gómez, con respecto a Genaro García Luna y Loret de Mora. Se ha mencionado que usted nos comente cómo es que ve estos señalamientos de que el gobierno del presidente pues está planteando un tema de represalias en contra de estos grupos. Y qué opina usted de la justicia, porque al final de cuentas usted viene de un proyecto de izquierda y conoce qué es la persecución política. Entonces, ¿cuál es la diferenciación entre tomar una represalia con las acusaciones que están haciendo y hacer justicia en México? Porque, bueno, pues el caso de Genaro García Luna es un tema de justicia y lo de Loret de Mora me parece que también, pero quisiera saber qué opina. Bueno, entiendo que es a Latinos más que al periodista Loret de Mora. La UIF tiene una función que es, en este y otros casos, donde encuentra irregularidades, hacer la investigación y presentarlo a la Fiscalía General de la República. Quien tiene que evaluar si constituye un delito de algún tipo, pues es la propia fiscalía, no es la UIF. Lo que encuentra la UIF, por lo que explica Pablo Gómez, es que en el primer caso se utiliza financiamiento de la venta de medicamentos o de servicios relacionados con la salud para el financiamiento de este canal, pero que hay irregularidades en este financiamiento, porque no es un asunto de que tengan contratos, pues si fuera una empresa tiene derecho a tener sus contratos, sino de que encuentre irregularidades en el transcurso de las cuentas. Entonces, pues es lo que encontró la UIF y ya la Fiscalía tendrá que determinar si hay un delito y si lo encuentra, presentarlo ante un juez para que dicte en todo caso una sentencia. Entonces, pues es la investigación que ha hecho la UIF. Entonces, no es un asunto político, es un asunto, pues sencillamente de manejos ilegales que encuentra la UIF de recursos de una empresa o de varias empresas, no solo de una, de varias empresas. Y en el caso de García Luna, pues en ese caso, pues García Luna ya está en Estados Unidos siendo juzgado. Y además la UIF, pues está encontrando irregularidades también con cuentas vinculadas, no solamente con él, sino con su familia. Recordemos también lo que ha hecho el Poder Judicial respecto a este caso, que liberó las cuentas, ¿verdad? Como en otros casos en donde hay constitución de delito y el juez o la juez o la propia Suprema, URTE, determina que no hay delito que perseguir y libera las cuentas, ni siquiera permite el que se mantengan. ¿Cómo se llama, Ernestina? Cuando evitas que una cuenta sea usada, se congela la cuenta, que esa atribución sí la tiene la UIF. Pero no tiene nada que ver con un asunto político. Es decir, si no hubiera estos malos manejos, pues no habría nada de problema. En el caso, bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando llegó a la presidencia, se comprometió a que no iba a haber persecución. De los expresidentes, por ejemplo. ¿En el caso de usted es lo mismo? Ya se puso a votación. En el caso de… La mayoría dijo que sí deberían ser juzgados, pero no alcanzó la cantidad de votos como establece la Constitución para que hubiera un juicio. Entonces, ya lo dejaríamos ahí. Siguiente pregunta. No considero que hayan violado ningún secreto. Hay información que se ha difundido en las mañaneras del presidente y es la información que ellos han usado en sus cuentas. El asunto de fondo es… ¿Hay lavado de dinero o no? En latinos. Y lo que encuentra la UIF es que sí hay irregularidades en el manejo de las cuentas de latinos. La fiscalía tendrá que determinar si eso constituye suficiente para abrir una carpeta de investigación y presentarlo ante un juez. Pero el asunto que se tiene que responder no es lo que tú comentas, sino el asunto que se tiene que responder es esas cuentas. Hablaron de una especie de… No sé si en Delaware o donde dijeron que había una especie de paraíso fiscal. Esto hay que explicar. Si no hay nada que tenga problema, pues latinos tienen la obligación de explicarlo. Siguiente pregunta de Karina Aguilar, de 24 Horas. Gracias. Acá, doctora, buenas tardes. Preguntarle, expensas de leer la exposición de motivos de las iniciativas que nos acaba de mandar, ¿cuál es la razón principal para el tema de la no reelección? No funcionó, por ejemplo, para senadores esta fue la única ocasión en que se van a poder reeleguir. Pero entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué regresar para que me dé su opinión? Y también preguntarle, ¿qué está fallando en materia de seguridad? Ayer vimos dos actos muy lamentables en el país. Uno de un asalto a una farmacia donde ejecutaron a… O sea, a pesar de que no se resistieron al asalto, ejecutan a una de las cajeras o de las que atienden esa farmacia. Y por otro lado, las carreteras del país que siguen siendo… Se siguen haciendo retenes ilegales y, bueno, pues están también asesinando a las personas, a los civiles. Ya no siquiera son entre grupos, ¿no?, de crimen, sino son civiles. ¿Qué está fallando ahí, doctora? Muchas gracias. A ver, en el primer caso es una reforma que decidió… No, fue Calderón, no fue Peña, fue Calderón, ¿verdad? Que no estaba sustentada en una demanda del pueblo ciudadano de que hubiera reelección. El pueblo de México no quiere la reelección. Y eso lo vimos en la precampaña, en la campaña. Pregunten ustedes a las personas si están de acuerdo o no con la reelección. Entonces, sencillamente, retomar lo que históricamente fue. Hay diputados que participan en una legislatura, después dejan su legislatura y tienen la posibilidad de, en otra ocasión, volver a competir. El asunto es la reelección directa. Y ahí, la gran mayoría del pueblo de México no está de acuerdo con ello. Y entre otras cosas, porque funcionó durante muchos años así, la gente no quiere la reelección. Entonces, sencillamente, estamos retomando lo que dice la gente y poniéndolo en la Constitución, regresando la Constitución a su redacción original. ¿Funcionaba también como cuotas dentro de los partidos? Bueno, pues, aparte está la reforma electoral, que ya vendrá después. Nosotros planteamos seis reformas originales a discutirse. Entre la de los niños y niñas y mujeres, pues, están todas las reformas sociales, también que plantea el presidente, que se incluye en la Constitución los programas de bienestar que existen ahora. Ya habrá tiempo después para las otras reformas que fueron presentadas. Pero al pueblo de México no le gusta la reelección. ¿Y lo de la seguridad? Lo de la seguridad, se ha avanzado en la seguridad. Y hay que seguir avanzando. Ernestina hizo un excelente papel junto con Omar García Harfuch, aquí en la ciudad, y lo que hicimos fueron dos ejes centrales, que es atención a las causas, junto con todo el gobierno, y disminuir la impunidad. Eso fue lo que hizo que pudiéramos disminuir aún más que a nivel federal muchos delitos, en particular homicidios. Y ahora, los cuatro ejes que seguimos en la ciudad, o las cuatro, la estrategia que consiste de cuatro ejes, que es atención a las causas, más y mejor Guardia Nacional, o fortalecimiento de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación, y coordinación, pues, son los ejes de la política de seguridad que vamos a seguir. Y que va a estar, que va a haber mucho mayor coordinación, si así lo decide, porque finalmente hay autonomía entre la Fiscalía y las fuerzas del Ejecutivo Federal. Y de mi parte, preguntarle también, ¿cuándo ya estará público los diálogos por la transformación que presentó el otro día aquí el doctor Juan Ramón de la Fuente, que dijeron que iban a tener una versión pública, y todavía no se... Yo espero unos como quince días. Es que hay muchos temas ahí que no había revisado personalmente, que eran sugerencias del equipo. Entonces, estamos haciendo una revisión de lo que sí estamos de acuerdo para poderlo hacer público. Siguiente pregunta, de Adrián Núñez, de Cuadratín. Entre otras cosas, por ejemplo, porque implicaban presupuestos, y hay que... Sí, hay que, pues, establecer las prioridades para el 2025. Hola, buenas tardes, doctora. Preguntarle si considera que fue correcta la petición de renuncia que realizó Yasmina Esquivel a la ministra presidenta, y en ese mismo sentido, si es necesaria la renuncia de la ministra, si considera que ha hecho un buen trabajo, si su desempeño forma parte de la reforma. No creo que en particular esté evaluación la presidenta de la Suprema Corte, sino el Poder Judicial en sí. Por eso es el planteamiento de la reforma al Poder Judicial. Ayer lo dije, más allá de la renuncia o no, el problema es cómo está actuando el Poder Judicial en nuestro país. Y hay muchísimos casos que muestran que no se actúa buscando la justicia. Ni es pareja para todas y para todos. Y también han cometido abusos sobre otros poderes, como el caso de la ley eléctrica, donde solo fueron dos ministros que echaron para atrás la ley eléctrica. O casos en donde liberan a delincuentes facultades que claramente afectan la seguridad y la paz de las mexicanas y los mexicanos. O casos como el que mencionamos ayer, donde invaden facultades, esa era la palabra, invaden facultades del legislativo, invaden facultades del Tribunal Electoral, del Poder Judicial, de la Federación. Entonces, por eso es esta reforma, que tiene que ver con cómo se eligen, pero también una nueva Constitución del Poder Judicial, en donde el Consejo de la Judicatura cambia a dos figuras distintas, una administrativa y otra que sea realmente un tribunal que pueda sancionar a los jueces. ¿El trabajo de la ministra presidenta es correcto o por qué pedir este alejamiento? Pues lo pidió una ministra, ¿no? Ustedes saben, pues, cuál es nuestra posición. No está actuando correctamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está invadiendo facultades de otros poderes y no está vigilando la construcción de la paz y la seguridad en el país, liberando delincuentes. Y ya por último, en ese mismo sentido, ayer igual mencionaba el presupuesto para la consulta popular, en caso de que sea aprobada, mencionaba aproximadamente 7 mil millones de pesos. Preguntarle si está de acuerdo con la propuesta de Ricardo Monreal sobre que se utilice el dinero de los fideicomisos del Poder Judicial y si este reajuste podría causarle problemas al organismo. Yo creo que tiene que opinar. Entiendo que sacó un tuit, bueno, una publicación en X el INE donde dice que tienen que hacer los cálculos, pues vamos a dejarle al INE que nos diga cuánto costaría a partir, pues, de la aprobación de la reforma al Poder Judicial. Entonces, el monto que planteamos fue porque en otras ocasiones se habían planteado estos montos, pero vamos a dejar a que el INE, pues, especifique cuánto significaría esta elección, porque es una elección. Siguiente pregunta de Mara Rivera, de Poque Noticias. Buenas tardes, doctora. Yo quisiera preguntarle respecto a este plazo que se tiene para presentar el paquete económico del próximo año hasta el 15 de noviembre. Sí creo usted que se está discutiendo y se está viendo que no tenga sobresaltos, que sea una transición ordenada, considerando, bueno, por una parte, que indicadores como en el INEGI del consumo privado ya reportan una caída la primera después de tres meses consecutivos de disminución de 0.7, 0.9%, 0.7%, que también se sigue esta volatilidad en el tipo de cambio. Incluso en los gastos parciales que tiene el mismo presupuesto, por ejemplo, los programas sociales, pensiones, toda esta parte inercial del gasto, representa más o menos medio punto porcentual, estamos hablando de 180 mil millones de pesos. En fin, son recursos que se dice no son suficientes, son compromisos que ya están en el presupuesto. ¿Usted creería o garantizaría que hubiera una transición, pues le digo, sin sobresaltos, ordenada? Primero la economía mexicana está bien, está fuerte, está sólida. No hay un problema en la economía que pudiera generar incertidumbres. No existe. La economía mexicana está sólida y sigue habiendo muchísima inversión extranjera directa en el país y hemos recibido muchísimos empresarios internacionales con el deseo de seguir invirtiendo. Además de la solidez del mercado interno, que es muy importante. Estamos ya trabajando en el presupuesto del 2025. Tiene la característica de un déficit de 3 a 3.5 por ciento, el ideal es el 3 por ciento. Tiene la característica de garantizar todos los programas de bienestar con al menos su inflación y si se puede un poco más, todos los que existen ahora. Incluye ya las becas para niños y niñas o adolescentes de secundaria, el millón de mujeres de 60 a 64, el presupuesto de salud, el presupuesto de educación, de todo lo que significan los derechos del pueblo y todavía hay un presupuesto importante para inversión pública y para vivienda. Es decir, además del presupuesto de vivienda, como lo dije el Día de los Jóvenes, del Infonavit, que es recurso del Infonavit, además va a haber un recurso destinado a vivienda popular en la Sedatu. Y además vamos a continuar con la construcción de trenes y de otras obras de infraestructura. Sí alcanza. Lo estamos haciendo de manera muy responsable. No hay ningún problema en aumentar déficit, aumentar deuda, no se está considerando. Incluso está considerando también este 6% que se habla del déficit que recibiría usted. O sea, aún cuando... Sí, vamos a ver cómo cierra el actual gobierno, porque sé que ya están cerrando en algunas áreas. Algo hemos platicado con el presidente en esta transición, pero no formalmente. Pero vamos a ver cómo cierra el gobierno federal este año y el próximo año también va a ser un presupuesto responsable. Y por último, doctora, si nos pudiera compartir qué tan... ¿cuál fue la razón o si ocurrió o no el hecho de que no quiso usted atender o recibir a Claudio X. González, al padre, ahora que estuvo en el presidente intercontinental con el CCE? ¿Sí es cierto que no quiso recibirlo o cuál fue la razón? No me dijeron exactamente quién me estaba esperando o si había otra reunión. En algún momento me hicieron el planteamiento de que pudiera haber otra reunión y les dije, no, pues es la reunión... El equipo, pues, que me ayuda. Es la reunión principal, pero no me especificaron quién estaba esperando en otra reunión. ¿Por qué? ¿No se supone que cuando Ramón de la Fuente fue que le dio la noticia a él y que no se había recibido? ¿Usted hizo esa reunión? O sea, lo que yo sí plantee es que fuera una sola reunión, que íbamos a una reunión pública, que no era necesaria una reunión privada. Me he reunido con el Consejo Mexicano de Negocios, me he reunido en la campaña, ¿no?, principalmente, con las cámaras principales, con el Consejo Coordinador Empresarial. Entonces, esta reunión grande que hubo, pues la idea es que era una sola reunión y si es necesario reunirnos con los empresarios, en cualquiera de sus cámaras, a través del Consejo Coordinador Empresarial, pues lo seguiremos haciendo. El diálogo siempre estará abierto. Pero en esa ocasión lo que planteé es que era pues una sola reunión. Última pregunta de Judith Sánchez de Perspectiva MX. Gracias, doctora. Buenas tardes. Preguntarle si usted va a seguir con este programa de descentralización de dependencias federales como lo planteó el presidente. Digo, a unos meses de que concluya su sexenio solamente se pudieron salir tres dependencias de lo que es el centro del país. Preguntarle si usted continuará con este programa. Lo vamos a revisar. Todavía no lo tenemos determinado. En el caso del presidente López Obrador, pues entre otros temas vino la pandemia y eso también pues limitó algunos programas. Entonces, lo estamos revisando todavía no. O sea, si lo ve viable. Lo estamos revisando. En otro tema, doctora, en estos momentos se están reuniendo en Palacio Nacional los padres de los 43 estudiantes con el presidente. Algunas declaraciones de estos padres dicen que, bueno, de alguna forma no les preocupa que ya estemos en la antesala de la conclusión del sexenio porque, pues, el tema no quedará a la deriva y están esperando una confirmación para una reunión con usted. ¿Tiene alguna fecha prevista para hacer este encuentro? Sí, se las va, lo van a ver en la reunión de hoy con el presidente. Ahí van a, yo dije que mi agenda estaba disponible y que a partir de lo que platicaran con el presidente y los familiares que se determinara el día. Y finalmente, doctora, usted está planteando hacer una nueva cultura de protección civil, por ejemplo, en algunos estados donde hay puertos, tomando en cuenta pues esta experiencia que se dio en Acapulco con Otis, finalmente son fenómenos climatológicos que ya son atípicos o que van a ser un poco más frecuentes además por esa cuestión del cambio climático. ¿Se está previendo a lo mejor buscar cómo se pueda proteger la sociedad como por ejemplo con esta cultura que se hizo a raíz del 85 van a ser simulacros? ¿Se piensa en un momento en un futuro hacer eso mismo en estos puertos para que la gente y también los turistas puedan en un momento dado saber cómo enfrentar un fenómeno de esta naturaleza? Hay un sistema de alerta actualmente y habrá que ver si siempre se puede mejorar siempre y sobre todo cuando está en riesgo la vida de las personas. Entonces ya cuando determinemos el equipo que va a estar en protección civil pues ya estaremos también definiendo la necesidad de mejorar lo que hicimos en la ciudad y es algo que vamos a hacer a nivel nacional y es una de las responsabilidades de la doctora Rosaura Ruiz son grupos de científicos que se coordinan de distintas instituciones para generar desde protocolos hasta sistemas de medición le llamamos en la ciudad Redecos y quedó en la ley de educación superior estas redes ¿en qué consistió por ejemplo en la ciudad? cuando se dieron los primeros microsismos no sé si recuerdan con epicentros en la ciudad pues lo que hicimos fue formar un grupo de científicos que venían de la UNAM del Politécnico del Aguam incluso de fuera de la Ciudad de México que estudiaran el fenómeno y a partir de ahí se determinó que se requería una red de medición más robusta entonces cuando salimos de la ciudad quedó una red de medición que no se tenía antes para poder determinar la magnitud y las características y el fortalecimiento de los sistemas de prevención entonces en este caso lo haremos de la misma manera mi interés es que se formen redes de científicos a través de la Secretaría de Ciencia Humanidades Tecnología e Innovación que nos permitan ver cuál es el impacto por ejemplo del cambio climático frente a los huracanes es cierto que van a ser más intensos es cierto que cómo son las medidas de protocolos actuales cómo se pueden mejorar los sistemas de medición se requiere mejorar los sistemas de medición además de los sistemas que ya existen en Estados Unidos que son compartidos por todo el mundo de la NOA entonces esto es lo que vamos a hacer a partir de nuestra llegada gracias concluimos conferencia de prensa gracias compañeros a ver alguna más ajá preguntarle cuál sería el labor que tendríamos contemplado con esta reforma de la nueva elección sobre todo para los ganadores comunicados hay un ahorro sobre todo en este aspecto y por qué también a los alcaldes alcanzan esta iniciativa pues la iniciativa es que regresemos al original de la constitución del 17 que es la no reelección en todos los cargos de elección popular pero en realidad no tiene impacto presupuestal porque también los legisladores actuales cuando se van a reelegir pues tienen su campaña y sus topes de campaña establecidos por la ley electoral es la propuesta y tiene que estar a discusión evidentemente del legislativo sobre esta propuesta que hace la ministra de la renuncia de la presidenta de la Suprema Corte ¿hacer que renuncie el ministro podría descapinar un poco el proceso de la elección de los ministros de la Suprema Corte o de alguna manera modificarla para que este esquema de los ministros que están actualmente se empañan siempre en los de los de los de los de los es que es de fondo la reforma fíjense como presidenta yo tendría si mal no me si no me equivoco la posibilidad la facultad de proponer a cuatro creo son el primero sería en noviembre y después vendrían otros tres si el objetivo de la reforma fuera tener más influencia del ejecutivo sobre la Suprema Corte ¿para qué hacemos la reforma si la próxima presidenta va a proponer ministros? el objetivo de la reforma es reformar de fondo el sistema judicial y que realmente sea un poder que esté al servicio del pueblo y de la nación y por eso la elección popular y ahora la discusión que hay de si son todos al mismo tiempo si no son todos al mismo tiempo si cuáles son los requisitos que es parte de lo que se ha estado discutiendo algunos estarán en contra también pero no es un asunto de que renuncien los de ahora o no de hecho ellos se pueden proponer nuevamente aquellos sobre todo que tienen más tiempo para poder cumplir el tiempo que les corresponde ellos pueden plantear su elección igual los jueces igual los magistrados el tema es de fondo mejorar la justicia en nuestro país gracias compañero la última por acá pregúntale ayer con lo del aniversario de la guardia nacional la reforma de la guardia nacional también la tienen contemplada para presentarla en septiembre así de que al inicio de año ya que en el gobierno en octubre se puedan comenzar con estos trabajos que estén comentando durante la campaña y muy rápido pregúntale quién es el grupo que está redactando lo de la reforma judicial entenderíamos que el ministro Santibar está participando es el congreso nosotros no estamos redactando algo especial se hizo una propuesta por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y está en este momento en la Cámara de Diputados y de senadores que está participando en este parlamento abierto quien lleva la batuta es la Cámara de Diputados porque fue a quien se entregó a través de la comisión de ¿cómo se llama? de constitucionales de puntos constitucionales pero ellos son en todo caso los que modificarían y nosotros nos reuniríamos con ellos para que conocieran nuestra opinión pero en realidad son ellos quienes tienen esta atribución entonces no es que alguien en particular esté redactando una nueva reforma por supuesto que a los foros pues ha asistido Ernestina el ministro Saldívar y los diputados y senadores nuestros ¿y la de la reforma a la Guardia Nacional también se estaría empezando para el presidente Sí, pues depende de los tiempos también del Congreso no sé cómo cuántas reformas se puedan aprobar en un mes pero lo importante es que como lo dije en campaña y lo he dicho siempre que estamos de acuerdo con esa reforma y lo que hay que hacer en el momento que entremos ya con quien sea el general secretario pues platicar sobre los temas que consideramos importantes para fortalecer la Guardia Nacional Sí, pero entiendo como lo plantee en octubre son reformas en las que estamos de acuerdo y pues ya dependerá de los propios diputados y senadores Gracias compañeros Gracias a todos ¿Cuándo las ideas? Hoy, hoy mismo Hoy mismo ¿Cuándo las ideas se iban a hacer el doble para todo el país? Ya lo vamos a presentar lo estamos trabajando el ya para no darles más ya lo vamos a presentar pronto tiene que ver con derechos de vía en fin con varios temas que estamos ya revisando desde ahora con Jesús Esteban Pues sería algo muy bonito la verdad ustedes saben que yo voté por Ifigenia para Presidenta de la República pues es una mujer que considero muy consecuente y pues ya determinarán los diputados quien sea porque tiene que ser la Presidenta de la Cámara pues sería algo sería algo lindo pues sería de reconocimiento a la propia Ifigenia y dos mujeres además ya mañana ya vamos a ver gracias 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 en relación con el sector empresarial Seinbaum aclaró que no se reunió con Claudio X González Laporte debido a una confusión en la organización de la reunión sin embargo reiteró su disposición al diálogo y su compromiso con el desarrollo económico del país Seinbaum reconoce la importancia del sector empresarial para la generación de empleo y el crecimiento económico y está comprometida en establecer un diálogo constructivo que beneficia a todas y todos los mexicanos Claudia Seinbaum sigue demostrando su firme compromiso con la transformación de México su presentación de las reformas constitucionales y su postura frente a la corrupción la seguridad y el desarrollo económico son ejemplos claros de su visión progresista y su liderazgo en la cuarta transformación recuerden amigas y amigos que este es sólo el comienzo de una nueva etapa para nuestro país sigamos apoyando a Claudia Seinbaum y trabajemos juntos por un México más justo igualitario y próspero hagamos realidad la transformación que tanto anhelamos como siempre les invito a que participen en este vídeo den like compartan y suscribanse juntos construiremos un futuro mejor sigamos adelante y y y y y